Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Volver a tu calle me hace ver que Recuerdo porque me enamoré Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero estoy amando porque muero por saber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé por qué pero pese a los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor Con 16 Todo cambió Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó Porque se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones ¿Y qué le voy a hacer? Si no te puedo ver Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer? Si no te puedo ver Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 ¿Dónde dejamos el primer amor? Con 16 Todo cambió Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó porque Se acabó 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 Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fer Por eso en la trinchera de mi soledad Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mi Aumentan los latidos De mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza Y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mi Aumentan los latidos De mi corazón Volverte a ver Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin morir Sin poder Sin poder otra vez Volverte a ver Sin poder otra vez Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Volverte a ver Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Volver a tu calle me hace ver que Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero estoy amando porque muero por saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual, nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 No le dejamos de primer amor Con 16 todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro a escondida en más de 15 canciones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues siendo cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual, nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 ¿Dónde dejamos el primer amor? Con 16, todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó 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 Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza Y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni la razón para vivir Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo Tardes pretendiendo ver Televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Volver a tu calle Me hace ver que Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero estoy llamando porque muero Porque muero por saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pese en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor Con 16 Todo cambió Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó Porque se acabó Oh, 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 oh Se acabó Oh, 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 oh Se acabó Oh, 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 oh Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro a escondida en más de 15 canciones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues siendo cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual, nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor Con 16, todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó Oh, 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 oh Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz No hay razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Volverte a tu calle Me hace ver que Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero estoy amando porque muero por saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 ¿Dónde dejamos el primer amor? Con 16 Todo cambió Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó Porque se acabó Oh, 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 oh Se acabó Oh, 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 oh Se acabó Oh, 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 oh Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones ¿Y qué le voy a hacer? ¿Qué? Si no te puedo ver No Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues siendo cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer? Si no te puedo ver No Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió Nada cambió ¿Cómo estás? ¿Sigues viviendo en el 506? ¿Dónde dejamos el primer amor? Con 16 Todo cambió Recuerdo Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó Oh 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 Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir